Reflexionando para vivir y ser mejor cada día Algunas de las hazañas más grandes de la humanidad han sido obra de personas que no eran lo bastante listas para comprender que eran imposibles Muchas ocasiones todo aquello que pensamos que es fácil de realizar y que lo llevamos a cabo sin medir las consecuencias sin medir la magnitud de aquello que estamos haciendo hace que llevemos a cabo cosas que parecían inalcanzables cosas que jamás pensamos que íbamos a realizar Amigas, amigos, siempre, pero siempre hay que estar puestos, prestos y dispuestos a llevar a cabo cualquier meta a llevar a cabo cualquier hazaña cualquier trabajo por muy imposible que este sea